A raíz de todo lo que se habla sobre el tema de Brooklyn para Jurassic World of Theory, he decidido dar mi opinión sobre todo esto. Para poder iniciar con esto, primero tenemos que recordar un poco de dónde sale todo este tema de Brooklyn, y para esto hay que recordar un poco la sinopsis de Jurassic World of Theory. Reunidos tras una tragedia, el grupo debe reunirse a una aventura global para revelar una conspiración que amenaza no solo a los dinosaurios, sino que también a la humanidad, y también podrán aprender la verdad sobre qué le pasó a uno de ellos. A raíz de esta sinopsis, mucha gente de la comunidad empezó a teorizar que probablemente el campista que le haya pasado algo es Brooklyn, y que incluso aquí yo también me incluí. Esto es principalmente porque nosotros sabemos cómo es Brooklyn, cómo es su personaje, sabemos que le gusta mucho revelar datos y conspiraciones, y que de hecho también al final de Campamento Cretácico se nos mostró esto. Si bien a partir de aquí podrían llegar a surgir unas que otras dudas de que si podría llegar a ser Brooklyn o incluso podría llegar a ser otro campista, la mayoría de la comunidad estaba de acuerdo de que Brooklyn era la principal candidata, hasta que llegó el arte conceptual de Chaos Theory. Y es que con la salida del arte conceptual de Jurassic World of Theory, la mayoría de las dudas que tenía la comunidad sobre si Brooklyn podía llegar a ser la principal candidata, al final se resolvieron, e incluso mucha gente ya lo está confirmando. Y es que si recuerdas, en el arte conceptual de Jurassic World of Theory podemos llegar a ver a todos los campistas, y que incluso también se nos muestran dinosaurios que no sabíamos que pueden llegar a aparecer en la serie, pero Brooklyn no aparece. Y ya con esto, la mayoría de la comunidad está pensando que no solamente es que Brooklyn va a ser capturada, va a ser secuestrada o algo le haya pasado, incluso hay mucha gente que piensa que Brooklyn murió. Y antes de centrarme en este tema de que si podría o no morir, quiero centrarme un poco más en por qué la gente está pensando que es Brooklyn. Dejando de lado lo que te había comentado al inicio del video, quiero centrarme un poco más en cada uno de los campistas y ver por qué ellos no pueden llegar a ser. En el caso de Jazz y de Sammy, son personajes que si bien tienen un impacto porque formaron parte de los seis de Nubliar, tampoco es que tuvieran algún problema con otras personas. Ya que si recuerdas, los villanos que odiaban a estos dos personajes ya no están, uno es el papá de Kenji que está en la cárcel y otro se lo comieron los velociraptors. Por lo cual, si bien estos personajes podrían llegar a servir como cebo o carnada para atraer la atención de los campistas y así obtener cierta información, no creo que sean el principal objetivo. En el caso de Kenji es uno de los campistas que está incluso a la par de Brooklyn, solamente que Kenji se aparece en el arte conceptual. Y es que si recuerdas, Kenji se había topado con Biosync en la quinta temporada de Campamento Cretácico y no solamente con un empleado de Biosync, sino que se topó con Doxon. Y teniendo en cuenta todo lo que pasó después de la quinta temporada de Campamento Cretácico y con los acontecimientos que podemos llegar a ver en Jurassic World Dominion, es evidente de que Doxon estaba muy interesado en la isla de los campistas. Y como sabemos, Doxon solamente conocía a Kenji, por lo cual es un poco lógico llegar a pensar de que el principal objetivo de Biosync es Kenji. Pero teniendo en cuenta el historial del comportamiento de Brooklyn al final de Campamento Cretácico, es un poco más lógico de que Brooklyn haya sido la capturada. Pero también hay que ponernos a pensar algo. Y es que si Brooklyn no aparece en el arte conceptual, esto ya nos estaría diciendo que es la principal candidata, pues realmente no. Y es que como podemos llegar a ver, en el arte conceptual no aparecen todos los dinosaurios que sabemos que van a aparecer en Call of Theory, como por ejemplo el Alosaurio, el Black Xpinus o incluso los otros dos Atrociraptors. Por lo cual, no porque Brooklyn no aparezca en el arte conceptual, no significa que le haya pasado algo. Recordemos que estamos hablando de un arte conceptual. Ahora voy a tocar el tema importante de este video, ¿realmente en Call of Theory puede llegar a morir Brooklyn? La respuesta sería que no. Y ojo, esto no lo estoy diciendo porque el personaje tiene potencial, porque lo desaprovecharon o que incluso la comunidad le agarró cariño ni mucho menos. Lo digo simplemente porque dudo que Juro a su work of theory se arriesgue o tenga las agallas para dar ese paso. Y seguramente la mayoría de las personas me estarán diciendo que estoy mal simplemente porque se nos había dicho que Juro's work of theory va a tener un tono más oscuro parecido al de la tercera temporada de campamento cretácico. Y para esto solamente quiero recordarte que ocurrió en la tercera temporada de campamento cretácico. Sí, Sammy fue atacada por la Scorpius Rex llegando a un punto en donde podría morir, pero al final no murió. Así que no, no porque se nos haya dicho que Juro's work of theory va a ser un poco más oscura, ya con esto se nos estaría confirmando que vamos a ver la muerte de uno de los campistas. Yo estoy de acuerdo y que incluso podría llegar a decir que yo me subo al tren de que algo le haya pasado a Brooklyn. Esto más que nada por todo lo que te llegué a explicar anteriormente, pero llegar a decir que pueda llegar a morir pues se me hace algo exagerado. Aunque siento que a raíz de todas estas teorías que han surgido de que Brooklyn pueda llegar a morir en Juro's work of theory se le ha dado un poco más de tensión y ha aumentado un poco el hype por ver qué pasa en Juro's work of theory, que al final esto va a beneficiar al producto. Pero también si vas con esa idea o ya te estás haciendo la ilusión o incluso llegas a pensar de que es una posibilidad de que Brooklyn pueda llegar a morir en Juro's work of theory, déjame decirte que es poco probable e incluso te podría estar confirmando que eso no va a pasar. Y ojo, esto no te lo estoy diciendo porque el estudio quien está haciendo Juro's work of theory es Dreamworks, ni mucho menos, ya que podemos llegar a ver a lo largo de todos los proyectos que ha sacado Dreamworks, el tema de la muerte lo ha tocado, no es algo extraño ni tampoco sería la primera vez de que esta compañía toque este tema. Ahora, con esto también no quiero que te vayas con la idea de que yo estoy en contra de todas las teorías que están saliendo a partir de este tema, porque incluso yo he hecho dos teorías con el tema de Brooklyn. Simplemente hago este video porque me recordó a esos momentos de nostalgia, como por ejemplo cuando salió el tráiler de la cuarta temporada de Campamento Cretácico, y la única teoría que sonaba con más fuerza era el tema de que Isla Sorna iba a aparecer, o incluso con el final de la tercera temporada de Campamento Cretácico, cuando una de las teorías más fuertes que sonaba era saber qué dinosaurio se encontraba en el bote. Y teniendo en cuenta de que falta menos de un mes para que se pueda llegar a estrenar Jurassic World Cup Theory y que probablemente en estos días o semanas tengamos un nuevo tráiler, pues no sé, me gusta nuevamente cómo está esta atmósfera de esperar este nuevo proyecto. Ahora, si llegara a suceder en algún hipotético caso en donde Brooklyn sí llegara a morir, pues te voy a ser muy sincero, me sorprendería bastante. Dudo mucho que llegue a suceder, pero teniendo en cuenta de que Universal ya se está tomando un poco más en serio este tema de una nueva era para la franquicia, pues no sé, creo que sería un buen paso que podríamos llegar a ver. Y ojo, obviamente con esto no te estoy diciendo de que forzosamente Cup Theory llega a tener una muerte para que entonces sí se considere como algo innovador o algo fresco, ni mucho menos. Solamente estoy tratando de decir que si llega a morir uno de los seis campistas, pues no sé, me sorprendería porque es algo que no me espero, y creo que eso es lo importante de Jurassic World Cup Theory. Estamos en un momento en donde la franquicia, creo yo, que trata de innovar con cada proyecto que sale, entonces pues Cup Theory puede aprovechar eso y mostrarnos algo nuevo y así pues nosotros sorprendernos. Pero también gran parte de la comunidad piensa que Jurassic World Cup Theory es innecesaria. Si quieres saber la respuesta a esta pregunta, te invito a que vayas a ver el video que está apareciendo por aquí. Y si te quedaste con la duda de cuáles son las teorías que he hecho de Cup Theory, pues te invito a que veas la descripción. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.